Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos hoy en el episodio número 17 con el gran Alfredo Ortiz. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Juan Carlos. Encantado de estar aquí para platicar un rato. Qué bueno, muchas gracias por hacerte el tiempo para visitarnos el día de hoy. Y como ya es costumbre, al principio de cada episodio empiezo con la cartilla para que los que todavía no saben quién eres conozcan un poquito de tu background, ¿no? Venga. Y empezando, eres fundador y CEO de Smart Co, que ya tienes 13 años de experiencia como empresario en el tema de empaque, ¿no? Es una empresa de empaque, ¿no? De packaging. Eres ingeniero mecatrónico con maestría en ingeniería de empaque precisamente en Michigan State University. Presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex del 2021 al 2022. Y hoy, actualmente, secretario del Consejo Directivo de Coparmex Tijuana. Y bueno, para empezar, Alfredo, me gustaría que me platicaras un poquito de Smart Co, ¿no? ¿De qué es la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Cómo empezaste? Claro, mira. Smart Co es una empresa en donde desarrollamos soluciones de empaque para clientes de diferentes rubros. El decir el tema de soluciones de empaque, me parece que es importante profundizar que damos toda una propuesta de valor atrás de lo que hay el empaque. El empaque es un producto que es clave para cualquier marca. Es el vehículo que mueve al producto. Es el primer contacto que el cliente tiene con el producto. Es el vendedor silencioso en caso de que esté en aquel. Y es el guardián en cadenas de distribución en tema de e-commerce. Entonces, al nosotros decir que desarrollamos soluciones de empaque es porque vamos y entendemos el cliente tanto a la especificación técnica de lo que necesita. Digamos que sería como toda esta parte de manufactura, diseño, etcétera. Pero también en los niveles de inventario, las entregas e incluso con todo el tema de crédito terminamos siendo un servicio financiero para nuestro cliente. Estamos muy enfocados en el sector agroindustrial. Cubrimos parte importante de la zona oeste de México y para el productor contar con proveedores aliados que entiendan cómo funciona el negocio de la agricultora es muy importante. Entonces, es ahí donde nosotros, más allá de fabricar o vender productos, diseñamos soluciones en base a este traje a la medida que necesita cada una de las empresas. Ok. Me encanta la pasión esa con la que comentas porque, digo, no estamos hablando de algo como de comida o de baile o una industria como que es la que normalmente que dicen nos apasiona, ¿no? Porque cómo haces tú de esta industria algo que te apasiona, ¿no? O sea, sin que me digas, lo puedo anotar, ¿no? Por la forma en lo que dices. No, y fíjate, Juan Carlos, que en ese punto en particular, una de las cosas que más me apasionan de Smarico es que como somos una pieza clave en la cadena de suministros de diferentes negocios, tengo la oportunidad de conocer empresas y empresarios de un rubro bien interesante de industrias e incluso en ubicaciones completamente diferentes. Es decir, por ejemplo, en la parte de proveedores trabajamos muy fuerte con empresas en Perú, con empresas en China y tienes ese uno a uno con el empresario, con la cultura, con la gente. Ves cómo funciona una fábrica peruana, chilena, mexicana, americana, ¿no? Y por parte de los clientes es bien diferente el perfil o la necesidad que tiene un comercializador de uvas en Bakersfield, un productor en Caborca, por ejemplo, o un industrial, un CEO de una maquiladora aquí en Tijuana. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de ir conociendo y tomando piezas para mi formación empresarial, pues de un abanico bien amplio, ¿no? De industrias. Entonces, creo que además de, pues por supuesto, toda la parte técnica del empaque, me formé en eso, me gusta, lo disfruto muchísimo. Tener la oportunidad de ser parte de la historia empresarial de tanta gente es lo que más me apasiona en mi trabajo. Claro, no, imagino que también según la cultura donde venga cada producto que estás empacando también cambia la forma del empaque y todo esto, ¿no? Claro, claro, completamente. Si estamos trabajando con una empresa que está desarrollando productos tecnológicos, necesitamos empaques complejos, tienen que gritarle al consumidor que es un producto premium, que trabajamos con todo el tema del out of the box experience, toda esta parte que habla de un producto complejo de alta tecnología. Por otro lado, si estamos trabajando, por ejemplo, un producto orgánico que queremos darle a entender al consumidor que prácticamente se cortó la fresa esa mañana y esa tarde está en esta tienda orgánica en San Diego, en donde están comprando sus fresas, pues al contrario, tiene que ser un empaque sumamente simple para que realmente pueda comunicarle eso al consumidor. Entonces, completamente. Interesante. O sea, de hecho está muy relacionado al marketing, eso que me comentas, ¿no? No lo hubiera pensado, pero realmente comunica, ¿no? Y es de lo principal. Eso me lleva una duda que tú cuando iniciaste con el tema de Smart, o no sé si la empresa la creaste luego, luego, con ese nombre desde los 13 años, porque ahorita veíamos que estudiaste una maestría en ese sentido, ¿no? De empaque. ¿Tú ya habías decidido que querías formar una empresa de eso? ¿Primero estudiaste, después decidiste? No, no, no. Mira, mi mentor de toda la vida y seguimos trabajando juntos es mi papá. Él, antes de formar Smart Co, ya tenía 15 años de experiencia en la industria del cartón corrugado, particularmente. En ese momento yo estaba saliendo de la escuela y trabajaba en una empresa manufacturera aquí en Tijuana, en el departamento de calidad, y él es el que forma el modelo de negocio, la marca, etcétera. Y me invita a unirme, ¿no? A lanzarlo. Y a partir de ahí empezamos. Sí, desde el principio se llamó Smart Co. Hace muy poquito, hace un año, hicimos ahí un rebranding en donde le incluimos la palabra packaging en la parte de abajo, porque de pronto había que explicar qué significaba Smart Co, ¿no? Al momento en el que él abre la empresa, mi papá es un emprendedor nato. Toda esta parte visionaria, fresca de hacer nuevos negocios, él vive su día a día en eso. Entonces abrió Smart Co pensando justo eso. Voy a abrir una propuesta de valor de un mercado que yo veo existente, pero no sé, ahora sí que los vientos comerciales para dónde me van a mover. Entonces pensó en una marca que pudiera adaptarse a ese rumbo que fuera tomando el negocio, ¿no? Entonces por eso fue el concepto de Smart Co. Ok, entonces él la había creado, bueno la crearon juntos, pero él creó el modelo de negocio y ya estaba cuando tú decidiste estudiar eso, ¿o no? Claro, claro, ya estaba. O sea, incluso te puedo decir que el estudiar la maestría en ingeniería de empaque fue una decisión de negocio. O sea, fue para fortalecernos necesitamos a alguien que sea un crack técnico, digamos, que nos dé esa diferenciación contra todas las industrias, contra todas las empresas que competimos. En una expo en Chicago conocemos esta universidad que estaba promocionando su programa y me metí, la verdad, una cosa súper interesante. Unos años después fundamos, bueno, desarrollamos el Diplomado de Ingeniería de Empaque en CETIS. Estamos el día de hoy liderando el Diplomado de Ingeniería de Empaque en CETIS Tijuana y CETIS Mexicali. Y invitamos a colaboraciones a maestros de la universidad que me dieron a mí en la maestría, algunos doctores con los que compartía salón de clases. Entonces la verdad es que fue una muy buena experiencia porque el mundo del empaque es grande, pero pequeño al mismo tiempo. Y les puedo decir que en esa universidad están los autores de los libros que inventan el empaque del mundo como lo conocemos el día de hoy. Ok. ¿En qué rama encasillarías el empaque? Fabricación industrial. Es un producto de manufactura. Ok, entiendo. Entonces tú cuando estudiaste ya estaba la empresa, tú llegaste a fortalecerla. Cuando yo termino de estudiar la carrera, entonces trabajaba en una empresa de manufactura aquí en la ciudad. Mi papá constituye, digamos que realiza el logo, el modelo. Me invita y la empezamos juntos. Exactamente. Entonces la empezaron juntos, pero... La empezamos, o sea, de cuando yo me integré, había, no sé, tal vez se facturaban 100 dólares a la semana. O sea, era una idea. Claro. Y fíjate, esa era la duda que traigo ahorita en mente. ¿Cómo le haces para clientarte en una empresa de ese tipo que asumo que es B2B? Entonces, ¿qué estrategias de mercadotecnia o de ventas utilizan al principio, no? Mira, es un embudo. Bueno, más que un embudo, es un ciclo constante de búsqueda de nuevos clientes. Amplías tu fuerza de ventas, un vendedor. Ese vendedor va a liderear una línea comercial. Esa línea comercial la vas a fortalecer con expos, con encuentros de negocio, con visitas, etc. Ese vendedor te va a costar al principio porque no va a tener clientes. Va a empezar a integrar clientes. Van a empezar a generar rentabilidad. Y de esa rentabilidad tienes que inmediatamente integrar otro vendedor y otro vendedor y otro vendedor. Siempre y cuando, por supuesto, la estrategia sea estar creciendo, ¿no? Tal cual es expos y anaqueles. El anaquel ha sido una cosa que nos ha servido mucho. Si vamos a alguna ciudad, siempre hacemos un retail tour. Entonces, te vas al super y, a ver, mira, este producto está empacado en México. Ahora, háblale. Y tal cual, así se encuentran los clientes. ¿Y cuánto tiempo les tomó esa curva? O, literal, en cuando empezaron, me decías, es que vendíamos, facturábamos 100 dólares, ¿no? ¿Cuánto tiempo es la curva que les tomó a ustedes como para llegar a un punto de equilibrio y decir, vale, pues esto ya... Ya pinta, que es negocio. Sí. Yo creo que como el segundo año ya teníamos este airecito de decir esto, va caminando por buen camino. Mi jefe le inyectó su salario íntegramente a la empresa esos primeros dos años. Entonces, realmente, la conversación siempre fue cómo crecemos, cómo hacemos, no tanto cómo sobrevivimos. Que muchas veces es el reto principal del emprendedor, ¿no? Cuando emprendes algo, tienes que asegurarte que el modelo, como estás estructurado, no estés preocupado en sobrevivir. Porque cuando uno está productor en sobrevivir, no puedes de ninguna manera pensar en cómo crecer. Claro, tú mismo te pones ahí la barrera mental, ¿no? Sin querer. Y la barrera mental, y aparte, imagínate que tú y yo trabajamos juntos, yo trabajo para ti. Y estás corto para pagarme la semana, pues esa va a ser la prioridad de la conversación entre los dos, ¿no? Va a estar muy difícil que llegues a pedirme una entrega de resultados o que te entregue qué prospectos fueron los que visitamos. Entonces, sí, definitivamente, la regla de cash is king es clave, ¿no? Hay que tener el flujo efectivo asegurado y ya a partir de ahí se planea todo lo que se necesite para arriba. Claro, ¿no? Y entender también el tiempo, ¿no? Que muchos no están dispuestos a sacrificar esos dos años que ustedes sacrificaron, ¿no? A lo mejor un mal inicio de muchos emprendedores que quieren los resultados rápidos, ¿no? Y no es así. Mira, mi estimado Juan Carlos, yo en ese caso lo que te puedo decir es que la gente, el emprender por dinero, desde mi punto de vista, es muy difícil que funcione. Porque, por supuesto, el dinero, la rentabilidad es una cosa que naturalmente se tiene que dar para hacer un negocio. Los negocios sobreviven con dinero. Pero me parece que hay mucho más posibilidad de éxito, que te avientes a hacer lo que quieres hacer por amor al proyecto, por querer conocer, por querer trascender, desarrollar, etcétera, que cuando el tema es el dinero. Porque en los negocios hay ciclos buenos, hay ciclos malos. El dinero no solo falta al principio, el dinero falta en muchas etapas del negocio. Entonces, si no estás enamorado de lo que estás haciendo día a día, evidentemente las curvas esas de rentabilidad baja te cansan, ¿no? Claro, no es sostenible al final del día. No es sostenible al final del día. Por otro lado, por ejemplo, cuando no te encanta lo que haces y lo que estás buscando es la rentabilidad, naturalmente lo que haces con la lana es llenarte de hobbies alrededor que te terminan quitando tiempo del negocio. Entonces, es muy difícil que yo compita contigo si estamos en un mismo nicho y tú te levantas todos los días porque te gusta y vas y haces y el sábado ya todo tu círculo de amigos tienen que ver con el mismo tema de la empresa y estás pensando y en la noche llegas y le platicas a tu esposa del negocio, etcétera. Y por otro lado, yo estoy haciendo una lana y con esa lana me estoy comprando, te digo, un conjunto de hobbies y actividades para disfrutar el fruto de mi trabajo. Por muy grande que yo sea comparado contigo en ese momento, en poco tiempo ahí te voy a ver pasar como avión, ¿no? Claro. Actualmente, ¿cuántos colaboradores tienen en la empresa? Mira, el día de hoy somos cerca de 40 colaboradores. En temporada alta hacemos algunas operaciones adicionales que terminamos siendo algunos 80, por decir. Cinco años después de haber empezado con todo esto, mi hermano se integra al equipo, mi hermano menor. Y unos años después abrimos una empresa para fabricar esquineros. Ahí son más personas, son 70, 80 personas siempre. Digamos que como estructura, como grupo, debemos ser unos 140 colaboradores. Ok. ¿Y cómo es el proceso ese de organizar con 140 colaboradores? Que imagino que es complicado. ¿Cuál es el secreto ahí? Fíjate que me parece que tenemos dos retos. Yo te sé decir el reto de la parte comercial, ya que la mayoría del equipo que trabaja en la unidad de negocio que yo lidereo son profesionistas, un poquito de equipo de logística y almacén. Digamos que serían como que nuestro equipo directo. Y sí tenemos algunas operaciones, pero como te digo, de pegado, de etiquetado, de agregar valor al empaque. Por otro lado, por ejemplo, la planta son personas que trabajan operando las máquinas. Entonces, ambos retos tienen sus temas, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, hablando en lo particular de lo mío, digamos que de la parte comercial, el día de hoy el internet le abre a las personas la posibilidad de generar dinero de mil y un maneras, desde vender cosas en marketplace hasta N cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces, si aquel joven talentoso, con buenas habilidades sociales, con habilidades de resolver problemas, no encuentra algo en tu empresa que lo atrape, no es difícil para él, por sus propios medios, salir y buscar una cosa, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante tener un propósito claro en la empresa y que la gente que llegue empate con ese propósito. Me parece que cuando logras hacer eso, todas las demás cosas con esta capacidad de escuchar y platicar, etc., pueden ir nutriendo al equipo. Pero sí me parece que las nuevas generaciones ya no están dispuestas a trabajar por sobrevivir o por llevarse una lana, porque como te digo, gracias al internet y a Tijuana, simplemente en donde vivimos, pues tienes mil y una opciones. Claro. Y fíjate que los empresarios que vienen siempre me comentan que coinciden con esos problemas, ¿no? Que a lo mejor hay oferta laboral y tu trabajador sabe que si él se va de tu empresa, ahí enfrente va a tener otra oferta, ¿no? Entonces, se podría decir que no es tan común que las personas cuiden su trabajo, al menos aquí en Tijuana. Me imagino que no es en todo el país, pero sí por la oferta laboral, ¿no? Entonces, regresándome un poquito a lo que me decías, ¿no? Platicábamos también cuando me mandabas el audio con un poco de la información, que para ti es muy importante el tema de que una empresa puede, digamos, encaminar la vida personal y familiar de una persona, ¿no? Platícame un poco de eso, que se me hizo muy interesante. Una vez escuché que alguien decía que la gente no íbamos a las empresas a trabajar, que las empresas, la gente íbamos a las empresas a hacer vida. Y es una cosa con la que comparto completamente. Estamos más tiempo despiertos en la empresa que en nuestra casa. Entonces, si en la empresa en la que trabajas se viven valores, se vive un espíritu de siempre mejorar, de salir a emprender, de vamos para adelante. Si nos equivocamos, lo aceptamos, nos reagrupamos, pero volvemos a ir. Cuando estás siendo influenciado por un grupo de líderes, uno trabaja en la empresa y buscas un sentido de liderazgo a quien seguir. Entonces, después regresas a casa y eso se lo transmites a tu casa, a tus hijos, etcétera, ¿no? Por otro lado, si llegas, si trabajas en un espacio en donde la narrativa se trata de a ver quién le roba más a quién y de hacer las cosas lo más chafa posible para ahorrarnos el mayor dinero posible, también regresas a tu casa pensando que de eso se trata la vida. Sobre todo cuando estás como en etapas, digamos que jóvenes de tu desarrollo, se empieza a formar un grupo de ideas o muy positivas o muy negativas. Entonces, sí me parece que aquellos que osamos vivir nuestra vida, digamos que con esta bandera de líderes empresariales, tenemos que darnos cuenta que inmediatamente te conviertes en un líder social, en tu área de influencia, incluso eres la referencia que más impacto tiene sobre la gente que cree en ti, que cree en tu proyecto. Entonces, hay que tener mucho esta capacidad de autoobservación y de congruencia, porque es bien difícil, mi estimado Juan Carlos, el hecho de, con palabras, decirle a la gente que trabaja en tu empresa algo que no refleja en tus acciones. No, muchachos, venimos todos aquí a trabajar y aquí se trata de con mano dura y fuerza constante crecer. Y vas dos días a la semana. No se puede, ¿no? Claro, hay que ser congruente con lo que predicas. Hay que ser congruente con lo que predicas. Esto que me estás platicando, entonces entiendo que es parte como de crear una cultura, ¿no? Una cultura. Y cómo le haces para hacerlo en tu empresa, ¿no? En estos 13 años. ¿Crees que eso también ha sido un factor clave en el éxito? Totalmente. Mira, cuando... Primero, es muy importante identificar que el líder es la edificación de la cultura de la empresa. Ese es el principal trabajo del director de una empresa, ¿ok? Tú piensa en Apple y Steve Jobs era una estatua de Apple, ¿no? Entonces, al principio, cuando todavía no tienes una estructura, una cultura organizacional, digamos, institucionalizada, es tu forma de crear cultura. Ser quien eres. Se va a acercar la gente a quien le guste el modo Juan Carlos, ¿no? Vas a trabajar con clientes a quien le guste el modo Juan Carlos y vas a encontrar proveedores que te van a dar las facilidades del mundo siempre y cuando les guste el modo Juan Carlos. Conforme las empresas van avanzando, es importante trabajar en institucionalizar eso. Entonces, es ahí donde pones el cuadrito, ya sabes, con los valores, con la cultura organizacional, juntas al equipo, construyen una visión, una visión que, como te digo, sea congruente con lo que estamos diciendo, ¿no? Si todos vamos a la empresa a revolucionar la forma del servicio, pues ahora sí que todos van para allá. Entonces, me parece que es muy importante para estos emprendimientos y empresas que vamos creciendo, trabajar siempre en conjunto, por un lado, con metas muy claras de crecimiento, cuánto quiero vender, a dónde voy a crecer, qué nuevos procesos voy a integrar, pero por otro lado, casi en paralelo, cómo voy a ir fortaleciendo mi estructura para que todo eso bueno que hago casi casi de forma natural se vaya institucionalizando y sea permeado por las diferentes capas de la empresa. Sí, me llama la atención eso, ¿no? O sea, estamos hablando como parte de la filosofía empresarial. Tú dices, esa se debe hacer en conjunto con el equipo, ¿no? Porque, ¿qué pasa que...? O sea, ¿cómo es el proceso? Porque muchas empresas, a lo mejor, si tú eres nuevo, la filosofía ya está. ¿Crees que se tiene que adaptar a los nuevos integrantes? ¿O ya hay una filosofía de empresa, de marca y los que van se adaptan a mí y no yo a ellos? Ah, no, claro. Me parece que las empresas evolucionan su cultura, evolucionan su filosofía, evolucionan sus creencias, así como las personas vamos evolucionando, ¿no? Sin embargo, me parece que es una evolución colectiva. Es decir, seguramente las creencias que tiene Alfredo y las creencias que tiene Smart Co no son las mismas que las que teníamos hace 10 años. Y no puedo decir que las creencias de Smart Co han cambiado porque mis creencias han cambiado. Yo he cambiado en conjunto con las creencias de Smart Co con la gente que se mantiene y que estamos ahí a lo largo del tiempo. Entonces, cuando llega alguien, una nueva persona, también muy importante pensar en qué área de la estructura de la empresa, pero vamos a pensar que llega una persona a una posición de liderazgo, va a llegar con nuevas creencias, con nueva cultura y le va a inyectar esas cosas a la empresa, ¿no? Aquellas cosas que sean bien tomadas por la organización y que veamos que nos van a llevar a otro nivel o que van a fortalecer algún área de oportunidad que teníamos, las vamos a adoptar y van a hacer ese nuevo Smart Co. Entonces, pues creo que es importante ver esa parte y en nuestro caso, Juan Carlos, siempre nos pasa en diciembre que volteamos a ver el año pasado y han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho también me parece de tener esos espacios de reflexión con el equipo para que vean esos cambios y todos juntos entender e incluso digerir un poquito esos cambios ayuda mucho a esa parte que te decía de institucionalizar la cultura. Claro, no, muy importante. Alfredo, me comentabas que del equipo ya formaban hasta 180 personas en diferentes periodos, pero bueno, estamos hablando que iniciaron dos, ¿no? Iniciaron tu papá y tu... Y su esposa. Ah, y su esposa. Tres socios. Tres personas, sí. Tres socios. ¿Qué fue lo que crees que catapultó la empresa para llegar hasta una plantilla de 180 empleados en un periodo de tres años? Porque evidentemente siempre hay hitos, ¿no? En el crecimiento y en el desarrollo. Muy bien. ¿Cuál es? Dijiste 13 años, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Trece años, trece años. Sí, trece. Mira, yo creo que una cosa bien interesante es que los tres somos completamente diferentes. Incluso hasta de broma en las juntas decíamos que mi papá era el positivo, Karina era la negativa y yo era el mediador. Como los policías. Siempre digamos que mi papá es este... Sí, vamos a hacer esto y le vamos a comprar y ya cuando le empiezas a preguntar los pequeños detalles, no, no. Ahí ya como que cambiaba un poco, ¿no? Yo me parece que hago este rol de integrador. Como que soy capaz de conectar la parte comercial con lo operativo y lo administrativo sin ser particularmente detallado en cada una de las áreas. Y Karina está enfocada completamente en los detalles, ¿no? Incluso si ella no ve el detalle, no le crea a la visión grande. Entonces me parece que esa combinación de características son las que nos han permitido fortalecernos en este proceso de crecimiento. Y Fernando, mi hermano, tiene una capacidad de gestión operativa, pero también con una forma de liderazgo, de integrador muy buena. Entonces creo que el hecho de ser... Para empezar, el hecho de... Me parece que en este andar de emprendimiento y empresarial de ir acompañado, eso siempre ayuda. Y después tener personalidades diferentes, creo que termina sumando más que restarlo. Claro. ¿En ese transcurso la mayoría de sus clientes son de recomendación o son de prospectación? O sea, de sus estrategias de venta. En este momento, en la parte agroindustrial, son de prospectación, pero que se solidifican a través de una recomendación. Es decir, ya llevo buen tiempo trabajando contigo y sé que tienes un conocido compadre que sé que es una buena empresa, pero no me ha permitido. Te pido favor y ya me ayudas, me presentas y ahí vamos trabajando. Entonces siempre llega alguien, digamos, vamos a validarlo, ¿no? Es bien importante. La primer barrera a romper en un negocio como el del empaque es la barrera de la confianza. El empaque es un showstopper. O sea, si tú tienes tu temporada, imagínate que eres un productor de espárrago. Juan Carlos, estuviste trabajando nueve meses para poder cosechar tres. Si yo no te surto la caja en el momento que te dije, no te estoy afectando tu producción de dos semanas. Te puede afectar la producción de todo tu año, ¿no? Y no sé cómo sea la situación financiera de tu empresa, pero si dependes de tu año, como casi todos los que estamos en esto, pues estoy arriesgando la supervivencia de tu empresa. Entonces eres un proveedor en donde necesitas altos niveles de confianza para que la gente te abra las puertas porque literalmente te conviertes en su socio comercial. Tu socio comercial en ese punto en el que tú cumplir o no cumplir con lo que prometiste termina generando un éxito en base ya por supuesto al modelo de negocio del cliente o un fracaso total. Entonces es una gran responsabilidad. Claro, en esta industria, ¿no? Si alguien que estuviera viendo este podcast y dice, orle, qué buena onda, a lo mejor yo estoy estudiando alguna ingeniería o estoy en esa rama, ¿no? De la producción o tal. ¿Qué consejos tú les podrías dar si quisieran empezar a lo mejor algún negocio parecido al tuyo, ¿no? Donde tú estás. O sea, si tú empezarías, ¿cómo lo harías? ¿Lo harías igual? ¿Cambiarías algo? Si yo empezara, ¿cómo lo haría? Sí, lo haría igual. Me parece que es muy importante. Nuestra mayor fortaleza, yo creo que es la parte comercial, ¿ok? Entonces me parece que es bien importante que todos visualicemos que el pool de los negocios es la parte comercial. A menos que estuviéramos, por ejemplo, en algún tema de IT o otra cosa, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es identifiquen qué es lo que requiere el mercado. Siempre en todas las industrias hay puntos de dolor, ¿no? Me surten absolutamente todo bien y esto está bien competido y tengo proveedores esperando, pero esta etiquetita que, híjole, es un problema porque la pegan a mano. Ahí es donde tienes que solucionarle al cliente. Cuando le solucionas eso, alguien te va a dar la oportunidad de trabajar con ese otro producto de más volumen, con márgenes más castigados, etcétera. Y ya tiene cierta atracción para aguantar un poquito esa curva. Entonces, me parece que hay que encontrar puntos de dolor. Muy importante identificar en qué ligas de negocio estás para que te pongas a trabajar en esa liga y puedas ir creciendo. Porque también en ocasiones pasa que las personas creemos que estamos en el negocio para el dinero que nos alcanza. No sé cómo decirlo. Es decir, muchas veces creemos que la barrera para estar en negocios más grandes es el dinero. Y desde mi punto de vista, no es así. Entonces, de pronto, la gente hace un ahorro muy grande o consigue un inversionista que por alguna razón le da una lana grande y se mete a un negocio de una liga superior a la que su mente de emprendedor está. Entonces, ahí las probabilidades de éxito se reducen. Es mucho mejor probar en chiquito, aprender, vas, no me salió, regresas, reinventas, reestructuras, etc. Y poco a poco vas creciendo en una espiral muy positiva con una pendiente relativamente cuidadosa, que si te equivocas en algo no pasa nada. Te digo, vas para atrás, lloras un poco y le sigues dando. ¿En esta industria se necesita mucho el recurso tecnológico? Es decir, maquinaria y todo esto. Sí, sí, definitivamente sí. Me parece que en esta industria podemos hablar de dos tipos de tecnologías, la tecnología del producto. Es decir, tú eres un productor de lechugas y yo tengo un desarrollo de tecnología de una bolsa con una permeabilidad específica que va a permitir respirar a las lechugas mejor mientras están empacadas y por lo tanto tu tiempo de vida de anaquel va a ser mejor. Tengo el desarrollo de un tipo de papel que con menos gramaje tiene una súper resistencia al reventamiento en sus fibras y por lo tanto con menos gramos de papel podemos hacer empaques más resistentes que aguantan el e-commerce. Es toda la parte de producto. Y en la parte de maquinaria o tecnología viene la parte productiva. Aquí se trata de cómo le haces para procesar más empaques en menos tiempo con menos costo que normalmente está relacionado con los pies cuadrados que utilizas y con el personal. ¿Existe algún problema como en común que tú digas oye la mayoría de los clientes yo ya sé que me van a llegar con este problema? Todo lo que tenga que ver con quitarles procesos a ellos en este momento de eso se trata. El sector agrícola en este momento con todos estos programas de visados que hay en Estados Unidos tiene un reto muy interesante con el acceso a gente que trabaja en el campo y gente que trabaja en los empaques. Entonces la gente que tiene mis clientes trabajando no pueden estar armando cajas o pegando etiquetitas o armando clam shells o pegándoles pañales ¿no? Entonces nosotros tenemos que darles toda esa solución a ellos para que realmente la gente esté haciendo lo que necesita una mano humana empacando una frambuesa que por ejemplo que requiere todo este proceso muy delicado que sería súper complejo automatizar. Sí. Ustedes ofrecen el servicio completo o sea no solo crean digamos las cajas sino también lo empacan. No lo empacamos como tal pero si hacemos todo el servicio completo en el aspecto de por ejemplo eres un cliente de necesitas muchas cajas al día entonces necesitarías poner gente a armar cajas te ponemos una máquina que te arma las cajas y ya todo el diseño etcétera ¿no? Eres un cliente que tiene muchas marcas en tus fresas entonces requieres que te estén etiquetando en diferentes marcas en día a día tenemos máquinas que etiquetan automáticamente ese tipo de cosas ya. Ok muy bien Ok Alfredo ¿no has pensado en otros emprendimientos que tengas o cómo ha sido esto para expandir tu negocio? Sí claro mira siempre está el tema de la diversificación ¿no? Y me parece que la parte de la diversificación va alineado también en el momento de vida que está uno es decir probablemente cuando esté en otro punto de mi vida empiece a entrarle algún tema inmobiliario o una cosa un poquito más pasiva sin embargo ahorita nuestro modelo de apertura o de emprendimiento tiene que ver con cómo este nuevo negocio va a fortalecer a los demás entonces si lo que hacemos es una cosa digamos que fuera de nuestro control y por lo tanto nos vamos a tener que meter una curva de aprendizaje al menos que esta curva de aprendizaje nos fortalezca a los otros negocios es decir a mí me encanta cocinar me encanta conocer gente platicar etcétera pero abrir un restaurante me va a meter a una curva de aprendizaje que aparte está lleno de cracks pero suponiendo que la logramos pasar lo más que puedo tener es un restaurante exitoso ¿no? Sin embargo si por ejemplo abriéramos algún producto o servicio que esté relacionado en la misma industria alguna cosa de desarrollo de tecnología en la misma industria un laboratorio que trabaje dentro de la misma industria además de la rentabilidad que nos dé esta unidad de negocio me va a fortalecer a las otras como grupo entonces un poco esa es la manera en la que razonamos el crecimiento los emprendimientos o el integrar procesos nuevos a la empresa si es muy interesante porque normalmente las personas con almas emprendedoras por decirlo de alguna manera se podría tener la falsa creencia de que puedes estar como creando muchas empresas y como tú dices no a lo mejor no sé eres muy bueno siendo contador y de repente quieres vender papas ¿no? entonces como dices es empezar de cero cuánto tiempo te va a tomar y quizás si ese tiempo lo enfocaras en como tú lo acabas de comentar en ramificar ¿no? te puede dar un proceso mucho más corto y más exitoso ¿no? más exitoso aunque por ejemplo es por gustos mi jefe es emprendedor él es esa persona que acabas de escribir de se me ocurre algo nuevo y ahorita está haciendo un hotel móvil en Valle de Guadalupe es algo que haría gratis ¿me explico? el tema de emprender en lo particular nosotros creo que hemos hecho muy buen equipo porque a mí me gusta un poco más la parte de estructura y profundizar ¿no? entonces aquí lo importante y como equipo es cómo le hacemos para poner a trabajar ese gen emprendedor de mi jefe en algo que siga fortaleciendo el negocio y yo darle estructura entonces es ahí donde creo que todos encontramos como nuestro lugar en el equipo y si lo potencializamos y nos responsabilizamos por ello pues esa combinación es lo que en realidad termina siendo poderosa claro y cambiando un poquito de tema Alfredo me gustaría platicar sobre Coparmex tú fuiste presidente hace algunos años vamos a iniciar ¿qué es Coparmex? ¿para quién es? y digo actualmente también eres secretario del consejo he conocido muchas personas que eran miembros o sea también lo veo como un semillero de empresarios ¿cómo es todo esto? mira Coparmex es la confederación patronal de la república mexicana es el organismo empresarial más grande del país en conjunto las empresas que formamos Coparmex producimos el 30% del producto interno bruto de este país es un organismo con casi 100 años Coparmex nace es un sindicato patronal lo que buscaba era agrupar a los empresarios y generar un contrapeso contra los sindicatos de trabajadores el gobierno todos estaban organizando había que organizar a los empresarios para pues ser ese contrapeso en las tomas de decisiones sin embargo desde mi óptica a lo largo del tiempo la misión de Coparmex ha sido desarrollar más y mejores empresas y es ahí donde está en una constante evolución porque lo que hoy significa ser una mejor empresa en 2023 seguramente es completamente diferente a lo que significaba en 2008 ¿no? entonces sí es un semillero de emprendimientos de empresas pero también es un semillero de como te digo líderes empresariales y líderes sociales porque desde mi punto de vista en este proceso de formación como emprendedor es muy importante para mí Coparmex ha sido como la escuela y llego a aplicar a la empresa y me regreso a la escuela y me regreso a aplicar a la empresa cuando aparte de todo estás en una figura de liderazgo el reto se vuelve mayor porque estás en un espacio para empezar de muchos líderes en donde nadie gana absolutamente ningún dinero por estar ahí es una cosa totalmente de servicio entonces ¿cómo le haces para ser un líder de otros líderes y que aparte de todo no están teniendo un beneficio económico por estar ahí ¿no? entonces me parece que lo principal que se forma en esos espacios es el tema de liderazgo y cuando conoces a gente que está en posiciones de liderazgo que tienen mayor trascendencia es donde te atrapa este organismo claro y eso que dices realmente son altos perfiles al menos los que yo conozco que son parte de Coparmex ¿necesitas ser empresario o cualquier persona se puede unir? necesitas ser empresario digamos que el requerimiento es estar formalmente constituido en el SAT es el requerimiento fíjate que platicando en particular de la comisión de empresarios jóvenes que por cierto te tienes que invitar al presidente actual trae una visión fresquísima está llevando otro nivel a la comisión esa comisión el día de hoy tiene cerca de 90 empresas empresas que se dedican a cosas bien diferentes empresas que están en momentos empresariales bien diferentes hay terceras generaciones de las empresas más importantes de la ciudad y está el chavo que está empezando entonces imagínate mi estimado Juan Carlos el hecho de poner a todos a convivir y a platicar en donde unos traen más temas de retos de expansión política misma dentro de la empresa y el otro está pensando en cómo le hace para fortalecer y generar un valor a través de eso que le encanta hacer pues no entonces cuando tienes un problema primero vas ahí y alguien ya lo tuvo alguien está pasando por él y alguien ya lo solucionó entonces las pláticas se convierten muy muy interesantes y la experiencia se multiplica cuando encuentras esta función de servicio es decir te das cuenta que todas aquellas cosas que podemos hacer hacia adentro de la empresa como lo que platicamos de una cultura organizacional positiva de promover los valores de convertir a mejores ciudadanos en la gente que trabaja en la empresa estos organismos te dan Coparmex te da la posibilidad de ampliarlo con tus colegas líderes de empresa ¿y cómo es la dinámica en un día a día en una reunión de Coparmex? o sea es como que una especie de conferencia o es un networking abierto ¿cómo es esto? muy bien mira Coparmex está organizado en cerca de 70 centros empresariales a lo largo y ancho del país cada centro empresarial tiene un presidente y un consejo ese consejo está constituido por comisiones de trabajo hay una comisión de seguridad una comisión de educación una comisión de empresarios jóvenes una comisión de movilidad social etcétera entonces tú como empresario te acercas al organismo y dices oye a mí me interesa mucho participar el tema de educación no soy maestro no tengo universidad pero a mí me apasiona el tema de educación en mi empresa siempre estamos llevando útiles escolares a esta y esta escuela y quiero sumarme entonces ahí vas a empezar a participar en las decisiones que se toman en la vida pública en temas de educación vas a aprender de otras asociaciones civiles fundaciones cómo ayudar más en eso que tú ya naturalmente estabas haciendo y vas a escuchar conferencias de altísimo nivel de modelos educativos que realmente hacen la diferencia a una realidad como la que vivimos hoy entonces imagínate que esa pasión que tú ya traías pues ahí la potencializas y la comisión de empresarios jóvenes tiene la función de ser ese primer contacto con Coparmex normalmente cuando llegamos ahí no tenemos muy claro esa parte de propósito de participación social de hacia dónde vamos entonces la comisión de empresarios jóvenes te ofrece un abanico en donde ves todos los temas desde cómo hacer una planeación estratégica cómo estructurar tu consejo familiar temas de impacto ambiental sustentabilidad etcétera pues no entonces normalmente me gustó mucho como comentaste el tema de que la gente que conoces que viene la comisión termina creciendo porque ahí se facilita todo ese encuentro contigo mismo y sigues participando y por lo tanto como lo estás haciendo como te digo con pasión con ganas pues se termina viendo ese crecimiento en tu negocio claro muy interesante me quedó una duda porque comentabas de que bueno cualquier persona que a la mejor figura en el SAT puede registrarse o sea cualquier empresario pero vamos a decir si un profesionista como un contador que a la mejor no tiene un equipo pero está registrado en el SAT de alguna manera totalmente eso es aplicable completamente tú puedes ir para allá mientras nosotros como centro empresarial tengamos un RFC a quien emitirle su comprobante fiscal eres bienvenido a integrarte como te digo normalmente las empresas se integran buscando usar los servicios que ofrece el centro empresarial que por cierto son capacitaciones de súper buen nivel para las empresas de los socios les gusta participar en los networkings si te gusta jugar golf se organiza un torneo golf top en la ciudad y después si encuentras toda la parte de servicio entonces la verdad es una experiencia bien bien bonita claro eso es fíjate súper importante porque creo que es algo o al menos yo conocía a tantas personas de ese ámbito que como te comentaba ya han pasado por aquí no había hablado de eso y para las personas que nos están viendo que estamos hablando con personas con alma emprendedora puede ser realmente una escuela para alguien que está viendo y empezando y no son tantos requisitos realmente para participar unirse y aprender de personas que ya tienen la experiencia como tú dices llegas y ya hubo alguien que tuvo ese problema y lo resuelve más rápido claro completamente aparte de todo ahí te haces de mentores te haces de colegas te haces de socios te haces proveedores te haces de clientes una cosa bien interesante Juan Carlos que me parece que da el hecho de pertenecer a este organismo a esta confederación tan grande es que a través de participar en los eventos nacionales es decir el día de hoy te afilias a Coparmex Tijuana pero no solo vas a participar en las cosas de Coparmex Tijuana vas a participar en las cosas de Coparmex Nacional entonces si buscas el tiempo para estar asistiendo a las juntas nacionales en la Ciudad de México en menos de lo que te imaginas vas a tener amigos en los 32 estados de la república ¿no? y esos amigos se convierten en socios y esos socios te consiguen clientes y empiezas a expandir tu empresa y aparte de todo justo lo que te decía que era lo padre que me gustaba del empaque que conoces a mucha gente pues aquí también conoces cómo piensan y cómo hacen negocios en Durango cómo piensa alguien por ejemplo que está en el tema de IT de desarrollo de software si no fuera por Coparmex pues tal vez en algún video de YouTube hubiera escuchado algo ¿no? pero si te da un acceso nacional e incluso internacional gente va representando a Coparmex al G20 a la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios es la verdad para tema de networking y ampliar tu visión es un espacio fabuloso claro no es una gran solución para ir creciendo tu red sin duda ¿no? completamente Alfredo ya para finalizar me gustaría que me platicaras si tú tienes alguna filosofía personal que crees que ha sido parte del éxito en tu proceso empresarial personal ¿no? igual lo que digas creo que pensar de esta manera me ha llevado hasta donde estoy hoy a comparación del promedio ¿no? mira a mí me parece que creo que es muy importante entender que todos tenemos altas y bajas que todos la regamos que todos nos equivocamos y que cuando te está yendo bien lograste algo positivo y te sientes así energético productivo con ganas de darlo todo después de esa subida también viene una bajada ¿no? y te comento esto porque de pronto me doy cuenta que los jóvenes en la empresa o jóvenes colegas que están en esto ay Alfredo es que me siento bien desmotivado ya no no pasa nada es normal es normal pero tú tienes que saber que es normal que ahí viene la subida date chance de tener tu bajada pero te mantienes en tu estructura en lo que estás haciendo etcétera y entonces esperas un poquito a la subida creo que es bien importante Juan Carlos el hecho de saber que esto es un proyecto de vida entonces es un proyecto a largo plazo entonces tenemos que encontrar que tener los ojos muy abiertos para estarnos desarrollando como personas pero para poder tener eso tenemos que darnos chance entonces si le intentamos por una ruta y no nos funcionó no pasa nada hay que reflexionar pero sí darnos esa oportunidad de equivocarnos claro de entender que es parte del show de entender que es parte del show andar de malas tener flojera no querer hacer nada querer apagar el teléfono quererte ir a subir a una montaña y desaparecerte es parte del show de eso se trata platícalo coméntalo no pasa absolutamente nada y cuando estés bien arriba que te está yendo súper bien etcétera también acuérdate que es parte del show y que ahí viene otra bajadita entonces de esa manera yo creo que también te mantienes un poquito más equilibrado y vas cerrando esos cortos de arriba o abajo que yo creo que todo mundo que se mete al tema de emprender le gustan las emociones fuertes el tema es como lidias con esas emociones claro que le dirías al alfredo con la experiencia y sabiduría que tienes hoy al alfredo antes de empezar con tu empresa que haría diferente o lo haría igual fíjate que no yo creo que si haría las cosas igual pero no porque las hice muy bien sino porque nadie experimenta en cabeza ajena o sea es decir aunque yo ahorita me esforzara toda la noche y le escribiera una carta y un libro y le pusiera los 10 tips que tiene que seguir no me iba a hacer caso él iba a ir a vivir lo que tenía que vivir en ese momento se iba a ir a estrellar en las cosas que se tenía que estrellar para aprender entonces tal vez le diría eso que te dije dale leve date chance de equivocarte te vas a equivocar la vas a regar vas a tomar buenas malas medianas decisiones date chance no pasa nada excelente por último un tip que le puedas dar sobre empaque quizá a emprendedores que nos estén viendo y puedan tener una necesidad de empaque en que se deben de fijar muy bien fíjate uno de los temas que no toqué en esta charla es el tema de mi familia entonces te voy a dar un tip para cualquier emprendedor y de ahí nos brincamos al tema del empaque no puedes divorciar tu vida familiar de tu vida social y de tu vida empresarial todo tiene que estar perfectamente conectado en el momento en el que el tiempo de tu chamba es enemigo del tiempo de tu familia y tus camaradas son enemigos del tiempo de tu familia y del tiempo de tu casa en ese momento perdiste porque ya no sumas ok entonces si eres un hombre de familia eres un hombre de empresa y eres un hombre de amigos de sociedad de participación tienes que hacer que todas las cosas se complementen unas con otras es decir métele con toda la empresa invita integra a tu familia en tus actividades de la empresa y integra tu vida social a la gente con la que estás trabajando en estas dos cosas de esa manera todo el día estás trabajando todo el día estás con tu familia y todo el día estás participando nunca está esta discordia entre una cosa y otra y en el tema del empaque yo lo que les diría es acuérdate que el empaque es parte de tu producto si tienes un excelente producto pero el empaque en donde lo estás entregando no habla no dice esa narrativa que tú quieres decir a través de tu marca no es el empaque correcto que estás haciendo entonces esa visión esas ganas exactamente con la dedicación que diseñaste tu producto hay que diseñar el empaque porque son cosas que aunque no nos demos cuenta las sentimos las vemos y las agradecemos mucho como consumidor claro Alfredo buenísimos consejos excelente charla nada más ya agradecerte tu tiempo que haces para venir aquí con nosotros y participar me gustaría también que compartieras las redes sociales de tu empresa tus redes sociales personales donde alguien a lo mejor que le interesó quisiera contactarte cómo puede llegar contigo claro con mucho gusto mira en Instagram estoy como alfredo.ortizmx lo que me quieran preguntar que les recomiende a alguien que les presente sin problema escríbanme en Instagram estamos como smartcopackaging en la parte de smartco smartco empaque digamos y en LinkedIn me pueden encontrar como alfredo ortiz los invito también métanse a coparmex tijuana para digamos que las redes del consejo y seg coparmex tijuana que es comisión de empresarios jóvenes coparmex tijuana en Instagram ¿no? ahí estamos a la orden excelente bueno amigos a todos los que nos estuvieron viendo en este episodio número 17 con alfredo ortiz gracias no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas Spotify YouTube y alfredo nuevamente gracias y aquí estamos a la orden gracias a ti Juan Carlos